Son las 9.52 minutos, vamos de inmediato con Merton Peneda a la bazooka y después tenemos el comentario de Yolanda, pero anunciarle al país, anunciarle al país y de manera muy especial al municipio de Santo Domingo Este, que aquí están con nosotros los ex candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, Alianza País, y Dio Astacio PQDC. Ellos van a hablar con nosotros ampliamente. Merton Peneda, la bazooka. Muy buenos días a todos y a todas los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad. Los de mala voluntad no irán al reino de los cielos. Seguimos trabajando para que tengan buena voluntad y vayan al reino de los cielos. Estoy aquí en representación de Eury y su cantaleta. Hay una situación, perdóname Merton. En el hotel Catalonia, en el antiguo hotel Hilton, que ahora se llama Hotel Catalonia, hubo una situación, estoy buscando mayores detalles para poder transmitir desde el lugar de los hechos. Hubo un incidente con parte de la Comitiva Internacional de los Cancilleres con relación a la Asamblea General de la OEA y personal de seguridad del hotel con respecto al uso del baño. Según me dicen, hubo unos... Eso fue ayer. No, 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 no. Me dicen que ahora... Otra vez. Sí, otra situación. Sí, sí, con respecto... Incluso el país... El país, eso fue un show... Tengo el video aquí. Eso fue un show que se montó. Víctor, ese show se montó... Acusando de discriminación. Naturalmente, no se esperaba que iba a ocurrir lo de Orlando. Ese show se montó para demostrar que en la República Dominicana hay discriminación. Sí. Pues, llama mucho la atención que ya hay un artículo en el país sobre ese tema, de que aquí discriminamos, que somos atrasados porque no hay... Y qué mujer se siente cómoda estando en un baño. Entonces, una persona, un hombre que se ha transformado en mujer y que puede hacer lo que le dé su gana. Pero, ¿y quién se va a sentir cómodo en eso? Claro, claro. Eso es... Somos nosotros los que decidimos qué queremos. Pero, claro... La población, la mayoría decide que quiere baños individuales. Baños individuales, nosotros no tenemos que seguir la corriente. Eso fue un show para hablar de discriminación en la República Dominicana. Pero, lamentablemente, lamentablemente lo que nadie esperaba era esta tragedia. Que ya eso sí no es un problemita de entrar a un baño. Porque ojalá yo que me niegue a entrar a un baño y que no me pase eso. Adelante. Y si yo me hago pasar por lo que no soy. Y digo que soy, y voy al de las mujeres. Pero si la gente va inadvertida, no hay problema tampoco. Si mi hija se pedaba a un baño, en cualquier parte no la conozca. ¿Qué problema va a tener? Mira, perdóname. Yo tengo aquí... Yo tengo aquí a Franklin Guerrero. Franklin Guerrero es el destacado periodista y fotógrafo. Hace la fotocrónica con nuestra amiga Nuria Piera y también en CDN. Y Franklin estuvo presente. Fue de los que grabó y de los que estuvo presente en el momento del incidente. Y vamos a conversar con él para que nos ofrezca los detalles que él estaba ahí. Exacto, con perdón de Melton, con permiso del comentario de Melton, para que Franklin no haga una radiocrónica. En vez de una fotocrónica, Franklin no hace una radiocrónica de qué fue lo que pasó. Adelante, Franklin. Buenos días, Víctor. Buenos días a ustedes ya en el cabine, a todos los que nos escuchan. Pues la situación es la siguiente. Mientras se desarrollaba el conversatorio del señor Almagro, de uno de los salones del hotel ahí de Melton Center, se escuchó un escándalo en el pasillo. Uno de los gerentes del hotel, que estaba dentro del salón donde estaba la conversación de Almagro con el público, cerca de 500 personas, salió rápidamente del salón, acompañado de la seguridad, a ver qué era lo que estaba pasando. Parece que ya se lo habían informado. Entonces, cuando yo salí detrás de él, nos encontramos con que la puerta del baño se divide. Hay dos baños, uno para hombres y uno para mujeres, completamente identificados a la entrada. Y en el baño de las mujeres había varias damas quejándose de que cuando habían entrado al baño que les corresponde a las mujeres, habían hombres, cuando la seguridad y el gerente y otras personas mismos se alentaron al lugar. Habían lesbianas, que hay otra vez, y algo de esto, vestidos de mujeres, pero lógicamente ocupando el espacio de las damas. Las damas que salían del baño estaban diciendo y quejándose de que habían entrado al lugar correcto, que le corresponde a ella, porque se habían encontrado con hombres, con las ropas brindísimas abajo, que mostraban los genitales masculinos y que era un baño de mujeres. Entonces, la seguridad y la gerencia le llamó la atención. De los que se vieron afectados por el reclamo de la gerencia y de las damas que estaban en el baño, entonces comenzaron a llamar de los mismos grupos GLDT que se encontraban dentro del salón de trabajo de Almagro, auxilio o apoyo. Tres, cien personas salieron y se fueron al baño en una situación agresiva, verbal y físicamente. Intentaron agredir a un jovencito que parece que es también empleado del hotel y que tenía que ver con lo que es el mantenimiento del protocolo de cómo se usan los espacios. Entonces, se produjo un intercambio de palabras y al jovencito tuvieron que sacarlo del lugar y llevárselo al salón donde se estaba dando la conversación de Almagro con la sociedad civil para protegerlo. Esa es una situación completamente inadecuada cuando la regla del vuelo, donde quiera cómo va, sabe lo que es un lugar y lo que es otro lugar. Las damas o mujeres u hombres vestidas de mujer y de mujeres también reclamaban que había discriminación contra ellas. Todo el que estaba observando la situación y yo lo que pasaba se sorprendió de que alegaran discriminación cuando cada cosa dice a su lugar. Si son hombres o si son mujeres, uno que no maneja ese submundo, no tiene conocimiento exacto de qué le corresponde o no, pero parecería que había una señalización suficientemente clara de lo que eran baños de hombres y lo que eran baños de mujeres. Ser hombre o ser mujer, una discusión completamente a paz, filosófica y ética, en la cual no me voy a meter. Claro, claro. Y ellos no estaban sentados en el baño. Muchas gracias, Franklin Guerrero. Muchas gracias a Franklin Guerrero. Un fuerte abrazo a Franklin Guerrero. Entonces, señores, eso fue, yo estoy seguro, un montaje, un artículo muy oportuno aparece en primera plana del país sobre esa discriminación. Yo no he ido a baños de mujeres nunca, muchos no he entrado a baños de mujeres, pero yo me imagino que si Yolanda entra a un baño y Marilena entra a un baño, Yolanda no ve a Marilena. ¿Él lo ve? Claro, no, no, no se ve nada. No se ve, entonces es como que la gente estaba con genitalia afuera. A menos que no sea una provocación. Claro. Pero ¿pueden salir limpiándose? No, no, no. ¿Con papel? No, porque es una cuestión totalmente delicada. Cuando usted sale del cubículo, ya usted ha terminado su asunto. El poeta Mendoza Pineda. Usted sale a lavarse las manos, ingelizarse las manos. Pero no es verdad que si tú entras, que si tú entras en el mismo baño que Yolanda, que tú vas a ver una... Eso no es verdad. No, vestido de mujer pasa desapercibido. Pasa desapercibido. A menos que no se hiciera el montaje para provocar el show, que cuando entrara una dama se escandalizara. Exacto, que se hiciese un tema de exhibicionismo para escandalizar. Para escandalizar, claro. Y el exhibicionismo, sea hombre o sea mujer, uno no tiene por qué aguantarlo en ningún espacio. Claro, claro. Ok, o sea, yo soy mujer y entro en un baño de mujer, y a mí no me interesa ver una mujer de nuevo, pero yo lo que quiero es simplemente entrar a mi baño tranquilo. Claro, claro. Yo no necesito ver exhibicionismo de ningún tipo. Yolanda, y si dejan la puerta abierta y él no está sentado, porque no se sientan, es parado. Melton. Melton Pineda. Déjame escribir ese montaje de escenarios, porque la imaginación es extremadamente... Melton Pineda, que mira, mira el divatazio, que el montaje, Julio, es lo que molesta, porque uno pudiera estar a favor. Bueno, que haya una tercera puerta para los transgéneros, pero que no hagan ese montaje desacreditándonos internacionalmente. Claro. Bueno, voy rápido. Lamentar la muerte del cabo cuando se cayó el helicóptero, no se dice la circunstancia cuando fue que murió, porque ninguno más tuvo mayores problemas. Y este cabo parece que asistente de ahí, de vuelo, en el helicóptero donde viajaba Fernández Mirabal. Él era el auxiliar técnico. Tú sabes que esos helicópteros de la Fuerza Aérea siempre viajan con un auxiliar técnico. ¿Y por qué murió él? Parece que la posición en la que estaba al momento del impacto es especulación. O sea, no es una versión oficial, sino especulaciones o diversas versiones que he escuchado. He escuchado dos versiones. Una, que la posición en la que él se encontraba era la más próxima al impacto de la aeronave cuando cayó. Y la segunda, que él se había quitado el cinturón porque estaba tratando de operar. Son dos versiones que de manera extraoficiales recibían. ¿Y por qué Balaguer no se mató? Que ya ven, Vía Alta Gracia. Bueno. Bueno, sigo, sigo. Pero tú lo dices casi con tono de denuncia. ¿Por qué no se mató? Tenemos en el país... Tenemos en el país... La 46 asamblea de la Organización de Estados Americanos en donde ya el señor Amargo está anunciando de que no se va a tratar el problema de Venezuela. Y yo soy de lo que entiendo que los países que están ahí que pertenecen a organismos regionales en los que Venezuela está presente yo creo que ese sería un tema inevitable o habrá una garata con puño ahí. Porque el problema de Venezuela generado también, no solo por Estados Unidos también por la OEA conspirativamente por la OEA y que me escuchen sus delegados internacionales que están aquí en la República Dominicana generado por la OEA conspirando contra un gobierno constitucional yo creo que es buen escenario de presentarlo aquí en esa asamblea y decidirlo. Y no soy de los que admira a Maduro porque creo que ha cometido muchos errores pero es un gobierno constitucional que hay que respetar y no generarle situaciones situaciones para la conspiración y destituirlo del poder para que suba la derecha de la oposición eso es lo que yo entiendo. Me escribe un amigo en Twitter y es verdad yo quería preguntarle a don Pedro que está allá en Miami muy próximo a Orlando si ciertamente todos los que murieron ahí eran gays que necesariamente no tienen que ser gays yo recuerdo que ahí es donde Herminia lo que hay es un joven dominicano entre los muertos así oigo pedido guerrero ¿sabes qué es lo que pasa? entiendo yo mueren 50 gays 49 gays pero todos eran gays porque en esos eventos hay gente que va a divertirse que necesariamente no tiene que ser gay gente que va a reírse de ellos muchos de ellos otros que admiran y otros que van a disfrutar entonces habría que registrarlo ¿qué tú dices Helen? bueno hay gente que va a eso pero porque ellos son extravagantes en sus bailes y tirando los glúteos para atrás y moviéndose a un lado y subiendo las dos manos pero tú sabes que tú no has ido a una fiesta de gay no, yo no he ido a una fiesta de gay no tú sabes bueno yo le digo porque hay don Herminia había un bar había un bar aquí en la en la Ortega y Gacé ¿tú recuerdo un bar que había ahí en la Ortega y Gacé? sí, ahí casi aquí en San Martín sí, un poco ahí había un bar entre ahí es lo que te digo que van gente que no son gay y murieron ese grupo ahí necesariamente para mí es un acto terrorista que este tipo se volvió loco creo yo porque una gente que haga una cosa similar es que se volvió se volvió loco bueno yo creo que lo que deben entonces determinar quién eran y quién no y quién no eran ¿por qué? la connotación porque es el Estado Islámico que necesariamente yo diría que fue Donald Trump que lo mandó a matar porque eran hispanos los que estaban ahí una interpretación pero es el Estado Islámico mira, políticamente ahora que tú mencionas a Donald Trump políticamente políticamente yo te oigo y en medio de la campaña sobre todo con el discurso que él tiene esto le pudiese indirectamente cualquiera pudiera señalar beneficiar sin embargo fíjate que tienen una delicadeza que hasta Donald Trump se ha cuidado de no hacerle se ha cuidado ahora pero él está casi contra los gays y esos sectores minoritarios yo sé Melton pero lo que te quiero dejar es que tú no has oído a Trump ni a nadie de su campaña después de este hecho decir tú ves por eso que yo digo que hay que hacer muros y hay que tener cuidado hasta Trump se ha cuidado que es mucho decir correcto pienso ya casi al finalizar que el comité político que se reúne el próximo día 20 tiene que decidir digo yo sugiero yo ellos hacen lo que le da la gana con su comité político el comité político del PLD tiene que decidir ahora el 20 quienes van a la Cámara de Diputados como presidente y al Senado de la República si dejan coger cuerpo a esa situación de los 7 que están aspirando el caso va a ser peor para aceptar quien sea para aceptar quien sea que presida la Cámara de Diputados o el Senado de la República el Senado es más fácil porque ya está identificado que sea Reynaldo Pared y es el Secretario General en la Cámara de Diputados en unos minutos que es más tumultuosa perdóname estaremos haciendo contacto en unos minutos con un dominicano que estuvo presente en el bar la noche de la matanza y que salió unos 20 minutos antes de que se produjera el incidente estoy conversando con él y estoy por Whatsapp con él pidiéndole para que por favor nos permita llamarlo y sacarlo al aire que esté en Orlando y nos cuente lo que vivió allá quería referirme a las medidas de la Policía Nacional a nivel de Jaime un poco excesiva un poco excesiva la medida del jefe de la policía en cambio de todos los los comandantes regionales y provinciales varios amigos míos han sido afectados pero quiero decir que la denuncia de Juan Ubiere la denuncia de Juan Ubiere y la quema o no quema de 13 autobuses de FENATRAN eso hay que investigarlo eso hay que investigarlo porque precisamente en estos momentos en donde hay mucha mucha actividad política y que se han calmado aquí hay mucha gente loca que para echarle gasolina al fuego tratan de apagar ese fuego con gasolina y yo creo que eso no viene así por así precisamente ahora y precisamente con Juan Ubiere bien señores gracias Melton Pineda son las 10 son las 10 8 minutos hacemos un cambio muy breve para la cámara y venimos con Yolanda